hola pefóbicos os traigo un nuevo desprecintando deluxe aquí lo tenemos un 2x1 podemos decir porque estos dos juegos bueno es un poco excusa pero viene a ser porque son dos juegos de asmo de son dos juegos que se agotaron bastante rápido en es en al menos en su versión en inglés y porque acaban de salir a la venta a la vez así que yo creo que es una buena excusa para hacer un 2x1 también porque son cajas pequeñitas ojos y muchos componentes entonces de esta forma también hago un desprecintando deluxe de juegos que son casi todo cartas así que vamos a ir a ello por cuál empezamos por cuál empezamos la posada venga empezamos por la posada tenemos aquí cámara cenital como siempre preparada y vamos allá la caja es muy pequeñita como veis este juego básicamente es un juego de combos de cartas motor de cartas con mucho con veo y lo que más atraía lo que más me atraía en ese era el tema de que bueno llevamos una posada y tenemos que asesinar a los huéspedes para quedarnos con su dinero y demás bueno vamos allá en ese no lo compré más que nada porque me enteré de que iba a salir en castellano y ya pues esperé a la versión en castellano evidentemente aquí tenemos el manual lo vemos bien aquí arriba si no vale perfecto no tiene que ser muy complicado seis hojitas siete hojitas sin más misterio muy bien tiene bastante texto por lo menos el manual a ver las cartas aquí tenemos un track de puntos de victoria y las diferentes habitaciones de la posada aquí el salón donde nos reunimos y hacemos el mal muy guay tenemos también tokens de dinerito y de cenas comidas o lo que sea hay de llave también por el otro lado bueno trae también tokens esto por ejemplo no lo sabía pensé que resolverá un juego de cartas y aquí más y aquí tenemos un inserto pequeñito muy muy mono el nuestras típicas bolsitas que ya si no vienen en un juego me siento un poquito mal porque ya me estoy acostumbrando a ello para contar los puntos de victoria y la barajita de cartas que bueno que tampoco es que traiga muchísimas vamos a ver algunas con inserto mola aquí todo rojo la estética del juego a mí personalmente me gusta mucho sé que es la típica estética un poco algo ascension que puede que haya algunos detractores no que no les guste tanto el estilo gráfico que tiene el juego pero a mí me parece una pasada vamos a quitar esto cuando tenemos cartas repetidas mecánico voy poniendo aquí ahora se van repitiendo bastantes supongo que una para cada jugador y como veis sí que tenían texto al final vale estoy poniendo torcidas vale tienen su texto chico de los periódicos abogado estos ya supongo que son huéspedes que te los puedes cargar no espero tendera cervecero bueno hay aquí el conde que esté suelta bastante pasta por lo que veo algo acil veis el estilo este tipo que tiene a mí me encanta la verdad y para el juego es muy adecuado no porque es un juego con un tema un poquillo negro y este estilo que le han dado le queda muy bien bueno pues aquí tenéis de todo carta de ayuda de dos caras y jugador inicial pues muy bien la verdad es que de componentes está bien el juego creo que está eran veintipocos euros 25 20 algo está bien yo creo que de componente está ahí trae también troquel que es algo que no sabía así que mira algo que una sorpresa que me llevo este para estrenar a esta semana sin falta porque además es sencillito así que iremos a por él la posada sangrienta y ahora vamos al siguiente el seven wonders duel que fue el juego que más hype yo creo que causó en ese junto al 504 y que se agotó por lo menos en su versión multidioma pensé que es que era sólo en español pero no es una versión multidioma y está también la tenían en ese pero se agotó súper rápido y de hecho no es por no es por crear hype pero han llegado muy pocas copias a españa del juego así que si os mola haceros con el rápido según mis informaciones hay que darse prisa y hacerse con una copia si os gusta claro tampoco hype por hype no que son un poco de fundamento este es un juego de dos jugadores eso es lo principal si no os gustan los juegos de los jugadores o no lo vais a aprovechar mucho pues pasando de él y por lo que he leído bastante chulo no es que sea un seven wonders que lo ha convertido en un juego de dos sino que han añadido bastantes cosillas tiene cierta esencia de 7 wonders pero sí que han añadido cosas para hacerlo sobre todo más profundo no porque si fuéramos simplemente un draft tan sencillo como el 7 wonders A2 pues perdía la gracia de hecho el 7 wonders si no me equivoco tenía un modo A2 que funcionaba ahí ahí bueno aquí tenemos los 200 manuales en inglés en castellano y en francés puli y bueno aquí lo tenemos este manual es gordillo este es gordillo a ver cuantas páginas son bueno aquí es toda descripción de los símbolos así que todo no es explicación la explicación acaba en el 13 mucho ejemplo gráfico también lo que me encanta y bueno 19 páginas pero como veis con muchas ayudas y demás ostras que locura no esto del juego no no lo he llegado a haber desplegado ni jugado pero esto me está llamando la atención aquí tenemos hojas de ayuda también en varios idiomas el help sheet la hoja de ayuda no hay una para cada jugador me parece muy mal es una página la típica public que siempre cuelan y aquí tenemos troquel moneditas y tenemos aquí diferentes losetas que dan poderes o logros igual más dinerillo ostras que chulo el inserto mola la verdad mola mola tenemos aquí este token que no supongo que será jugador inicial no no bueno no sé a orden de turno orden de era orden de lo que sea pero un poquito de plástico siempre siempre viene bien aquí está el track muy bien no me llama la atención la verdad cómo funcionará el tema y aquí tenemos cartitas muy poquitas como veis por lo menos estas luego de estas hay más para la puntuación esto lo traía también el 7 wonders clásico y aquí tenemos a ver esto cuesta más sacarlo por cierto voy a proceder no huele muy bien quería comprobarlo porque como no viene con el retractilado pues siempre no conserva tanto el olor de hecho la posada ahora le pego un tiento que se me ha olvidado bueno cambian las ilustraciones si no me equivoco no han aprovechado todas las del 7 wonders lo que mola creo eh no me suena esta tampoco he sido un gran jugador de 7 wonders pero bueno si que conserva el mismo ilustrador por lo que veo vale y luego tenemos estas cartitas diferentes materiales y son las que se forma esa especie de pirámide super loca que hemos visto antes bueno aquí tenéis diferentes colores de guerra también tenemos guerra importante espero que este mejor resuelta a ser un juego de dos jugadores que en el clásico que era un poquito ahí cogido con pinzas bueno es un juego que ha tenido mucho éxito el 7 wonders que es un juego divertido lo reconozco no he sido un gran jugador no he comprado expansión he jugado al básico unas cuantas partidas no me entusiasma pero puedo decir que lo he pasado bien sobre todo un juego que funciona bien a 7 y eso es complicado muchas veces bueno pues yo voy echando aquí cartas para que veáis un poquito las ilustraciones que por lo que veo si que son diferentes a ver pueden ser de expansiones de 7 wonders que como digo no he jugado pues muy bien muy bien buena pinta a ver el troquel que tal sale importante ahí bien vamos a escucharlo bien ese sonido de placer nos encanta y lo sabéis y ahora para terminar algo que se me había olvidado muy mal la falta de costumbre unos cuantos días sin hacer este tipo de vídeos vamos allá vamos allá madre mía es el yo creo que es el barniz de lagarta lo que le da este tono este olor esta tonalidad amable en paladar brutal brutal pues nada con esto terminamos este desprecindando deluxe del 7 wonders duel repito hay pocas copias no es por meter presión no es ningún tipo de publicidad encubierta es porque lo sé que han llegado poquitas a españa luego no sé si se podrán conseguir de importación pero hay poquitas y la posada de este creo que no hay problema en principio así que nada pronto en el canal pronto vídeo reseñas y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 Gracias.